Saludos amigos de la República Dominicana y del exterior, una vez más llegamos hasta sus hogares en ocasión de presentarles un programa El Pueblo Cuestivo Especial Es lo que justamente sucedió hace un caso, pero que ahora se ve el efecto que está pasando ese pueblo, el pueblo cuestiona defensores a lo que es el medio ambiente, lo que es la contaminación, de lo que es el calentamiento global, es decir, nosotros siempre queremos hacer algo dentro de nuestras posibilidades. Y justamente al ver ese material de Ecuador pues quisimos traerlo aquí al pueblo cuestiona para que el pueblo dominicano pues se dé cuenta qué está pasando allí y por qué tenemos que ser solidario con el hermano pueblo de Ecuador. Quisimos nosotros también invitar a su eminencia el señor embajador del Ecuador en la República Dominicana, como lo es el señor Carlos López Dan, él pues nos va a dar algunos datos que tal vez no aparezcan en el reportaje que tenemos para presentárselo a ustedes los amigos telespectadores que queremos invitar, invitar al pueblo a que lo vea, porque hoy por ti y mañana por mí. Todo el mundo sabe por qué yo hablo en esa forma. Vamos a pausar por unos cuantos segundos para cumplir con nuestros compromisos comerciales y luego volver con nuestro invitado especial que lo es nada más que el señor embajador de Ecuador, Carlos López Dan. Pausamos. Bien, señor embajador, tenemos nosotros, nos ha llegado un material y tan pronto vimos ese material que nos llegó, pues pensamos en usted y quisimos invitarlo para que nos diga algo, aparte de lo que dice este trabajo, esta grabación que nos llegó. ¿Qué es lo que está pasando en Ecuador? ¿Qué pasó con la empresa Tetzaco, hoy Chevron? Muchas gracias, Ercilio, por esta oportunidad de encontrarnos en un programa de tanta audiencia, de tanto prestigio en República Dominicana y en el exterior. Y al agradecerles esta amable convocatoria, el tema que nos ocupa es de singular gravedad por su trascendencia y su impacto en la población ecuatoriana radicada en la Amazonía. En efecto, la petrolera Chevron Texaco causó daños riesgos ambientales inconmensurables en la Amazonía ecuatoriana antes de 1990, año en el cual la empresa estatal Petroecuador se hizo cargo de la extracción. Antes de esa fecha, la responsabilidad era enteramente de Texaco. Chevron Texaco fue condenada a pagar 19 mil millones de dólares por la corte ecuatoriana de Lago Aglio, tras la demanda de los pobladores amazónicos afectados. No del gobierno, de los pobladores amazónicos afectados. Pero Chevron Texaco busca evadir su responsabilidad y endosarla a la empresa estatal Petroecuador. Trata de justificar que se atentó a sus derechos como inversor basándose en el tratado bilateral de inversiones que firmaron los Estados Unidos y el Ecuador en 1993 y que entró en vigencia en 1997, es decir, cinco años después de que Texaco partiera del Ecuador. Pero este tratado bilateral de inversiones no contempla cláusulas retroactivas ni limita los derechos de los ciudadanos ecuatorianos a demandar a un inversor. A pesar de ello, tribunales internacionales de arbitraje se han declarado competentes sobre el caso, apegando al tratado bilateral de inversiones con efectos retroactivos. Para conseguir sus pretensiones, Chevron Texaco tampoco duda en gastar millones de dólares en como una campaña mediática y un robin político agresivo, buscando afectar la reputación y los lícitos intereses comerciales de mi patria, el Ecuador. Sin duda, otros Estados se ven y se verán afectados por actuaciones irregulares de empresas como Chevron Texaco. Esto exilio a grosso modo el tema que nos ocupa hoy día. Realmente cuando nosotros vimos al presidente Rafael Correa y otros ecuatorianos presentando lo que es la mano sucia, aquello metiendo en los pozos, en fin, nos estremecimos porque dijimos, bueno, hoy por Ecuador, mañana puede ser República Dominicana u otro país hermano. Por eso quisimos no mantenernos diferentes frente a la problemática que realmente afecta al pueblo ecuatoriano. Ustedes, ¿cuáles son las expectativas que tienen sobre este particular? Mire, el Ecuador, debemos estar claros, no fue el que demandó. No fue Ecuador. No fue Ecuador. No fue Ecuador. Fue el grupo de ciudadanos afectados por las acciones de la empresa. Sin embargo, nosotros hemos sido víctimas de una campaña mediática contra el prestigio del Ecuador. Nosotros estamos afrontando esa campaña que busca destruir la imagen, el prestigio del Ecuador. Mire usted, para poner un ejemplo de lo que es, dicha empresa que operó en el Ecuador desde el año 64 al 92, fue responsable del derrame de no menos de 71 millones de litros de residuos de petróleo, 71 millones, y 64 millones de litros de petróleo bruto en más de 2 millones de hectáreas en la Amazonía ecuatoriana. Resultado, un desastre medioambiental sin precedentes y el consecuente daño inconmensurable en la salud de los pobladores de la zona. En definitiva, el Ecuador denuncia ante el mundo esta campaña, de la cual, sin haber sido parte, se achaca al gobierno ecuatoriano eventual responsabilidad a través de la empresa Petroecuador. ¿Qué es la empresa del Estado? ¿Qué es la empresa del Estado? Sí, vimos la participación de los campesinos protestando, demandando, denunciando atrocidades que se han cometido allí. Y realmente eso fue lo que más nos motivó a nosotros, pues, hacer este programa, en vista de que no podemos dejar solo a los pueblos, sobre todo cuando están haciendo demandas justas, y sobre todo cuando han sido afectados, como fueron afectados esos campesinos, sobre todo con las enfermedades y muchas consecuencias de esto. Yo creo que el momento es propicio para que los amigos telespectadores, después de cumplir nosotros con nuestros compromisos comerciales, pues, puedan ver lo que realmente ha llegado hasta nosotros para presentárselo al pueblo dominicano. Pausamos. Cuando ya se empezó un poco a hacer una preocupación a nivel mundial en el tema ambiental, una de las prácticas que se recomendaba para este tipo de piscinas de manejo de crudo inicial era, por lo mínimo, la colocación de una geomembrana que evitara la filtración de estos residuos sólidos hacia los acuíferos que, por ejemplo, pueden encontrarse. Entonces, usted tiene por un lado un tipo de contaminación que tiene que ver a nivel superficial y también una probabilidad de que poco a poco, por filtraciones y características del suelo, esto termine en acuíferos que eventualmente también nutren los cuerpos de agua de la Amazonía. ¿En esta piscina hizo algún trabajo de remediación Texaco, ahora Chevron? Aquí no se hizo absolutamente nada. O sea, tratar de ocultar al menos, ¿no? No, aquí ni siquiera se trató. Porque algunas lo quisieron descubrirlas con un poquito de tierra, eso no es remediación. Era preferible dejarlas así, saber que estaba contaminada el área, a ocultar y engañar, ¿no? Pero aquí está. Con esto se le derrumba la mentira de Chevron, que no son culpables, que la culpable es Petroecuador. Aquí están piscinas que jamás han sido tocadas por Petroecuador, pozos que sólo operaron ellos. Y miren la contaminación. La flor de tierra. Señor presidente, a estas piscinas las podemos relacionar a una infraestructura también caduca, que no defendía temas ambientales, que son las tuberías de desfogue o cuellos de ganso. ¿Qué es lo que hacen eso cuando se da un nivel de llenado de la piscina? Por ahí dufoga, obviamente, el crudo, para evitar que se derrame al entorno. Pero sigue siendo una mala práctica, sigue siendo contaminación. Vamos a detenernos y Pobre le va a contar a nivel de detalle cómo funcionaban estas tuberías de desfogue y cuáles son las afectaciones generadas en este sitio. Digamos, por favor, más allá, donde se puede encontrar el cuello de ganso. Como usted puede apreciar, de hecho, hay muchas otras piscinas que tienen muchas mayores dimensiones que esta, ¿no? No sé si usted logra observar, presidente, lo que tenemos aquí es un tubo, es un tubo de metal, es un tubo metálico. ¿Tú no tienes micrófono, Pobre, no? Si me escuchan por el micrófono, aquí incluso han dejado un tubo, tubería. Esa fue la remediación que hizo Texaco, ahora Chevron. Aquí nadie más operado, o sea, con esto se le rumba la falacia a Chevron, lo que quiere argumentar en los tribunales internacionales, que la contaminación la realizó PetroCobra. Aquí nadie más ha trabajado. Esto lo dejó Chevron, ¿en qué año? En el año 86. Desde el 86. Imagínense cómo debió estar al inicio, si después de 30 años está en estas condiciones. Entonces, presidente, este tubo, digamos, técnicamente o comúnmente conocido como cuello de ganso, es un tubo que lo que permitía era evitar que en el momento que lloviera y creciera el nivel de la piscina, se desbordara todo hacia los filos. Y lo que hacía era básicamente direccionar esos flujos de excesivos hacia una parte que normalmente conectaba hacia un cuerpo de agua, ¿no es cierto? Que pudiera llevarse la contaminación. En otra parte la contaminación la botaban al río. Correcto, presidente. Por medio de esta tubería. Así es. Entonces, como puede... Utilizaron técnicas totalmente anacrónicas para llenarse los bolsillos, envenenar nuestra selva, nuestra gente y ellos tener más ganancias. Lo invitamos a que usted pueda ver justamente esta contaminación al cuerpo. Voy a bajar por aquí, presidente. Pero los periodistas no van a poder filmar esto. Bueno, ahí en la cámara, presidente, que sigue trabajando. Sí, no. No se cae el gobierno. No, señor. Aquí cuando estamos bajando, presidente, en el lado izquierdo se puede observar. Mire cómo directamente desfogaba la tubería hacia el cuerpo. Cuando bajemos, señor presidente, al pantano, que es básicamente donde está vinculado a una piscina, como en este caso, usted va a poder observar la presencia del petróleo en estado aceitoso. Indudablemente, cuando se acerca un pantano, se afectan los puertos y agua que están relacionados. Puntualmente, en esta piscina, está relacionados con la cuenta del río Aguarico. Y las comunidades, todos los días, tengan que estar informados que si bien, de agua, tiene que actuar alternativas como pasar agua en lluvias. Entonces, indudablemente, en este aspecto, su calidad de vida, usted va a poder evidenciar el nivel de contaminación del pantano. Oye, señale esto al mundo. Quiero presentarle a Héctor Bonifaz, técnico del Ministerio del Ambiente, quien va a exponerle a detalle la contaminación. La contaminación de este pantano se produjo por, seguramente, un desborde de la piscina que usted acaba de ver, porque no abarcó tanto volumen de crudo. Entonces, lo que se hizo, se desbordó, o pasó a través de la tubería de cuello de ganso, que también vio, y bajó acá el pantano. ¿La tubería dónde venía? ¿Acá? No, de la tubería, ahí sí, todo lo más no sé. Yo sé, pero ¿dónde venía? ¿Dónde llegaba? ¿Cómo no bajaba acá? ¿Eso es lo que contamina? O sea, ¿aquí había un cuerpo de agua? ¿Que ríachuelo, río? No, solo pantano. Solo pantano. Pero está conectada con las cuencas, con las cuencas, con las cuencas, con las cabeceras. No podemos ir más allá porque eso es muy profundo. Hay un metro, dos metros de abajo, entonces... Pero Héctor, ¿cuál es el presidente al mover como suya? Si usted le ve, ¿cómo emerge partículas de crudo? Está todo contaminado. Le enseño... Esta es la contaminación que Chevron dejó, en ese entonces Texaco, en nuestro país, en la selva amazónica, que intenta negar. Y esto es 30 años después, 30 años después. Esto es lo que ha tenido que ver nuestra gente, con esto regar, como llamamos a las huertas aquí, en Ecuador. Por eso se han enfermado, por eso han muerto. Por eso hay prevalencia de cáncer en el sector, por esta agua totalmente contaminada. Como muestra el técnico del Ministerio de Ambiente, ustedes presionan un poco y ya salen burbujas de aceite, ¿no? Producto del petróleo. Si ven cómo empieza, ya salió. Estos señores argumentan que remediaron todo esto. Además que esta contaminación puede ser evitada. Todo esto es producto de técnicas totalmente precarias. Ya existían en esa época técnicas mucho mejores. Estas técnicas están prohibidas en sus propios países. Pero como creían que aquí iban a caer en impunidad, que nadie los iba a descubrir, utilizaron técnicas absolutamente precarias. Básicamente botar los residuos en los cuerpos acuíferos, ríos, pantanos, como este, etcétera, para ahorrarse unos cuantos dólares, embolsicarse unos cuantos dólares, mejorar sus ganancias, envenenando a la gente, destruyendo la selva amazónica. Presidente, justamente de eso hablamos, de los pasivos ambientales, que son evidentes, y de los sociales, que les decíamos, mejorado la calidad de vida de la población. Que no puede captar agua, que no cuenta con agua segura. Estas afectaciones a la flora, a la fauna, a la población, pongo un poco más, cuéntale el nivel de detalle, ¿no? Imagínense, meter la mano, meter la mano en un pantano de la selva amazónica, imagínense cómo sale la mano, toda manchada de petróleo, 30 años después. Tenga la deuda de Texaco con el Ecuador. Imagínense cómo habrán dejado estos cuerpos acuíferos, cómo habrán dejado la selva. Esto es, me decían los técnicos, tuve que rectificar mis cifras, yo creía que era incluso menor el impacto. Entonces me dicen que es 85 veces más el derrame de British Petroleum en el Golfo de México, y 18 veces más que el derrame de Exxon Madrid en Alaska. Es uno de los desastres ambientales más grandes de la historia del mundo y quieren dejarlo en impunidad. Presidente, solo para entender un poco los motivos ambientales que están relacionados con este punto nada más. Alrededor de este pozo existen cuatro familias que deben colectar agua lluvia en sus casas porque es imposible que accedan al servicio natural del pantano y de los esteros. Qué lástima que las cámaras no pueden captar el olor. Tuve la puro petróleo. 30 años después. 30 años después. Puro petróleo. Esos son justamente, como le decía el presidente, los pasivos dejados por Texaco al ambiente y a las poblaciones. Durante todos estos años hemos venido... Algo para limpiar porque pueden decir que ya viene contaminado. Hemos venido levantando toda la información que hoy puede asegurar con toda claridad que el Ecuador cuenta con una política pública clara de reparación ambiental y social. Los datos son claros. Podemos reportarle al mundo la contaminación ambiental y social que Texaco nos dejó. Es evidente lo que usted puede ver. Como le decía Paola, hemos podido acercarnos a las comunidades que habitan cerca de este sitio y ver cómo socializar la vida por la contaminación de las cuentas hídricas que hemos venido siendo afectada durante estos años y es ahora que estamos aquí presentes y para que ellos puedan contarnos nunca la contaminación justamente en general. A continuación, presidente, vamos a ir a la última... Paola va a poderle mostrar ese impacto de la toxicidad del petróleo en esta última piscina que vamos a visitar, presidente. Como le dije, este pozo nunca más fue operado por nadie más, sino exclusivamente por Texaco. Paola. Sí, por favor, señor presidente, hemos instalado una cuerda de seguridad para que no haya ningún problema. Ahí vamos a poder evidenciar. Le invito, por favor, a que baje con cuidado. Digamos, esta es una de las partes más evidentes donde es muy claro, ¿no? No sé si no hay nada que ocultar aquí. Usted remueve un poco la vegetación y se puede dar cuenta de todo lo que ha quedado, ¿no? Y así es como ha estado durante 30 años. Esto básicamente es un peligro para los animales que circulan por la zona. Déjenme... Permítanme, le muestro. Si es que usted busca puntos en donde no haya vegetación, usted se puede dar cuenta, miren, esto tiene... Esto se va de largo a veces, ¿no? Lo que usted encuentra abajo son sedimentos del crudo y lo que usted puede ir viendo es todo lo que va quedando dentro de esta piscina. La gente ha tenido que darse de modos para que sus animales de finca, de granja, no caigan en este tipo de piscinas, donde no hay ningún tipo de seguridad, ningún tipo de sedimento firme. Recientemente un comunero en un pozo muy cercano a este reportó que se le había caído una vaca y que fue imposible salvarla, ¿no? Todos los animales de aquí se caen, se mueren. También, obviamente, lo que sucede cuando crece la lluvia, cuando llueve y crece la piscina, es que todo se va desfogando hacia los pantanos. Y lo que tenemos básicamente es una pluma de contaminación que se va expandiendo y se va acumulando a medida que usted va bajando por las cuencas de los ríos. En la zona que está alrededor de este pozo tenemos a cuatro familias que hace mucho tiempo no han podido acceder al servicio del agua, ni para bañarse, ni para cocinar, ni para tomar. Y a pesar de ello, si usted baja un poco más a lo largo de los ríos, se encuentra con la comunidad de Providencia, donde los niños se bañan en los ríos que están contaminados de esta manera, ¿no? Lo que le invitaría a ese presidente es que usted mete un poco, ¿no es cierto? Mete la mano, usted lo que puede ver claramente, ¿no es cierto? ¡Se cumple! Y esto es lo que se encuentra en prácticamente todas las piscinas que fueron operadas por tu saco en su tierra. ¿Puedo meterle? Claro, por supuesto. ¿Me desea un guante? Presidente, un guante. Ok. Puede, usted se va a pagar. ¿Qué? 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 Ecuador, América Latina, mundo entero. Esta es una de las grandes mentiras de la prepotencia de esas transnacionales que creen que con los dólares pueden destrozar países, pueden destrozar la selva, pueden destrozar la vida. Esto es 30 años después de que Texaco, ahora Chevron, dice que remedió lo que dañó, que no debió dañar, si utilizaban técnicas más amigables con el medio ambiente. Pero por ahorrarse unos cuantos dólares, utilizó las peores técnicas. Pero dijo que había remediado. Hay cerca de mil piscinas como estas en nuestra Amazonía, que jamás fueron remediadas, a lo sumo ocultadas. Estas ni siquiera ocultadas, en buen orden, para saber que estaba contaminada. Otras cubrieron ahí con una capa de tierra para engañar al Estado ecuatoriano, al pueblo ecuatoriano. Este es el mayor o uno de los mayores desastres ambientales de la historia del planeta. Es 85 veces más grave que el derrame de British Petroleum en el Golfo de México. 18 veces más grave que el derrame de Exxon Valdés en las costas de Alaska. Y lo quisieron dejar en impunidad, y quieren dejarlo en impunidad. Vamos a demostrarle al mundo las mentiras de Chevron, antes Texaco. Vamos a mostrarle al mundo la mano sucia de esta petrolera. Aquí está. Esto es Chevron-Texaco, compatriotas. Y esto es lo que dicen que no existe. Esta piscina fue abandonada en el 86, nadie más la utilizó. El pozo dejó de operar. Pero incluso pozos operados por Petroecuador, en lo posterior, las piscinas fueron dejadas por Texaco. Cerca de mil piscinas sin remediar. Mundo entero. Esta es la mano sucia de Chevron. A reaccionar contra tanta impunidad, contra tanto abuso, contra tanta explotación. Esto es Chevron-Texaco, compatriotas. Humanidad entera. Esto es Chevron-Texaco. Esta piscina es cerca de mil, en toda nuestra Amazonía. Dejadas por Texaco solamente. En su caso, unas 1.200. Es decir, de otras compañías, ¿no? 200 adicionales. Presidente, para que se pueda evidenciar que la contaminación llega a un paso mucho más amplio de lo que usted está parado. Hay una persona que va a caminar para que usted vea cómo está el suelo. Todo eso está contaminado, Presidente. Sí. La marcha sobre petróleo, señor. Porque uno se hunde por la capa de vegetación que después de 30 años ha crecido. Pero todo esto es petróleo. Esto es codicioso por ahorrarse unos cuantos dólares. Derramaron y no remediar. Porque primero no se debió derramar. Se pudo evitar con mejores técnicas. Si esto hacían en sus países, se iban presos. Fue un crimen. Y aquí quieren dejarle la impunidad. Con sus millones de dólares, ocultar la verdad. Nunca debió ocurrir. Y si ocurrió, por negligencia, por avaricia, debieron remediar. Nunca lo remediar. Creen que con sus centenas de millones de dólares podrán ocultar la verdad. Aquí está. Más contaminación, Presidente. Podemos observar. ¿Qué? ¿Qué? Esto es lo que ha vivido nuestra Amazonía, nuestras comunidades durante décadas por la explotación de esta compañía. Vamos a utilizar contra la prepotencia y los millones de esta transnacional Chevron Texaco el arma más letal que se ha inventado. La verdad. Aquí está la verdad, compañero. El mundo entero aquí está la verdad. El Chevron Texaco. Todos a rebelarnos. Pueblo estadounidense, California. A no comprar gasolina de las gasolineras de Chevron. La humanidad puede reaccionar y vencer al capital. Vencer a los abusos de estas transnacionales. Unidos podemos compatriotas. Todos apoyar la causa del Ecuador. Es la causa de Richmond. La causa de muchos países donde esta transnacional ha contaminado. Compañeros de la zona que se han tenido que vivir todas estas décadas. 20 años. Él nació con esto. Imagínense. La mano sucia de Chevron Texaco. No podrán ocultar la verdad. Bueno, nosotros seguimos ya en la parte final de este evento. Giovanna, amigas y amigos, esto es lo que ha hecho Chevron en el Ecuador. Lo ha mostrado el presidente en primer lugar con un guante quirúrgico. Tuvo la oportunidad de acercarse y constatar de primera mano. Posteriormente ya lo hizo. Se sacó. Y bueno, es evidente el daño en la naturaleza. Ya el presidente está saliendo y se está acercando al lugar que va a ser la rueda de prensa. Está saliendo por otra trocha del lugar donde ha ido a meter la mano. Y lo que le ha pasado al presidente de meter la mano le ha pasado a miles de ciudadanos ecuatorianos y ecuatorianas que viven aquí en la selva amazónica y que todavía tienen sus fincas con estos... Gracias. 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 Chebrón ha desatado una campaña a nivel mundial para desprestigiar al país en forma impresionante. Somos unos corruptos que el sistema de justicia no sirve para nada. Y nos demanda ante el Tribunal de las Naciones Unidas invocando el Tratado de Protección de Recíproca de Inversiones con Estados Unidos en 1998. El pequeño detalle es que Chevron en ese tiempo texaco salió del país en 1992 e invocan el Tratado de 1998. Y lo peor de todo el Tribunal se declara competente. Y nos ordena suspender la sentencia contra la texaco. Como que si el presidente puede suspender una tendencia. Ahí sí, no tendríamos seguridad jurídica en este país. Pese a que es un proceso en marcha, está en casación esa sentencia. Y es terrible lo que está haciendo ese tribunal de arbitraje, que en verdad son tan solo recaderos de estas transnacionales. Ante eso, sí puede protegerse América Latina. Sí podemos hacer nuestras propias instancias de arbitraje. Realmente equilibradas. Esos tratados son tan asimétricos que la transnacional puede mandar al Estado. El Estado no puede mandar a las transnacionales. Es un horror. Entonces, yo no creo que en América Latina, al menos en el corto plazo, con nuestra capacidad de influencia, podamos cambiar a nivel planetario las relaciones de poder en función de los seres humanos. Pero sí protegernos de estos abusos del capital. Y claramente, esto será de las prioridades de estos próximos cuatro años. Seguir construyendo esta integración latinoamericana, porque juntos le pondremos las condiciones a ese capital transnacional. Separados será ese capital transnacional que nos ponga las condiciones y seguirán abusando, explotando, destrozando a nuestros países, como el caso Chevron. Revise. Revise, por favor. Prensa, haga investigación. Arbitraje Chevron contra Ecuador. Por un juicio que perdieron privado contra los amazónicos por contaminación ambiental. Donde nada tiene que ver, ni el gobierno central en general, peor este gobierno. Fue un caso que empezó hace 15 años. Nos demandan a este tribunal invocando un tratado horroroso. Estamos derogando ya, declarando la caucidad de todo eso, ¿cómo se llama? Declarando la... No, pero... Vamos a denunciar, estamos denunciando todos esos tratados de protección recíproca, una de las herencias más letales de la larga y triste noche neoliberal. Una antología del entreguismo, una antología del neocolonialismo. No, pero invocan un tratado de protección recíproca de inversiones del año 98, cuando ellos salieron del país en el 92. Y el tribunal de la ONU se declara competente. Revisen, díganle al mundo si estoy mintiendo. Pero denunciemos estas cosas. No se trata de estar a favor o en contra de un gobierno que le caiga mal o no correa. Busquemos la verdad. Verifiquen lo que les estoy diciendo. Como verifiquen el caso occidental, que incumplió la ley ecuatoriana y el tribunal del CIAD le da más, le otorga más de lo que pidió la petrolera y reconociendo que había incumplido la ley. Pero básicamente lo que hace es juzgar la ley ecuatoriana, que es muy dura la ley. Como que si el inversionista no conocía la ley ecuatoriana. Imagínense si eso se lo hiciera a Estados Unidos. Porque se supone que estos tratados crean responsabilidades recíprocas. Que se haga una demanda contra una empresa extranjera de Estados Unidos y digan, no, no, las leyes de Estados Unidos son muy fuertes, así que vamos a hacer tabla rasa de la ley y tienen que compensarlo con tanto. La sanción fue muy fuerte. Pensé que estaba en la ley, pero pobrecito el inversionista. No se dio cuenta, entonces, que no valga la ley sino lo que dicen los árbitros. Vamos a ver qué le conteste Estados Unidos. Ante eso sí puede reaccionar América Latina y tenemos que reaccionar. Y ustedes, si hay prensa honesta, que seguro la hay. Yo creo que mucha prensa está vinculada a los grupos de poder. Pero hay esa prensa honesta. Investíguen lo que les estoy diciendo y denuncienme al mundo si estoy mintiendo. Cómo el Tribunal de las Naciones Unidas se declara competente en el caso Chevron que trata de eludir una sentencia ecuatoriana en juicio privado puesto por los amazónicos por la contaminación que de acuerdo a los denunciantes ocasionó en Amazonía y es un problema judicial. Cómo se declara competente amparándose a un tratado de 1998 cuando la transnacional salió del país en 1992. O sea, atenta contra toda norma jurídica conocida. Pero eso es lo que tenemos que enfrentar los países latinoamericanos. Y solo podremos vencer unidos. En 1989, Exxon Valdez spilled more than 11 million gallons of oil off the coast of Alaska. En 2010, BP spilled over 200 million gallons of crude oil into the Gulf of Mexico. These were the two largest and most damaging oil disasters in the history of our country. But they pale in comparison to what Chevron has done to the Ecuadorian Amazon. In the 1960s, Texaco, known today as Chevron, struck oil in Ecuador. For the next three decades, they intentionally pumped billions of gallons of toxic waste into their rivers and streams. Today, the devastation to the Ecuadorian Amazon covers an area the size of Rhode Island. It brings suffering, disease and death to all the people who live there. According to Chevron's own internal memos, they chose to dump toxic waste into the communities of the Ecuadorian Amazon to save money. They probably had no fear of being caught as they sent oil from the Amazon to gas stations here in California. Last year, five indigenous communities from the Ecuadorian Amazon, Los Afectados, finally won an $18 billion judgment against Chevron. But as of this moment, Chevron has not paid one dime to them. Instead, they pay $400 million a year to lawyers to keep fighting the victims of their heinous crime. Chevron's Amazon oil has fueled cars, homes, and businesses in my state for decades. But I will not reward a company that devastates the environment and brings disease and death to men, women, and children to save money. Every time I see a Chevron gas station, I just drive by. And I hope you will, too. As a Californian, I won't feel right about Chevron until they make it right for their victims in the Amazon. .